Me sorprende como me amas sin yo merecerte No tengo fortunas ni tesoros para devolverte Todo lo que me has dado, soy tan afortunado Hoy tengo todo lo que había soñado, gracias a ti mi amado Lo estoy notando, lo estoy notando Entre más hablamos, más nos enamoramos Lo estoy notando, lo estoy notando Me siento feliz estando junto a ti ¿Cómo ves que con tan solo hablarme me calmas? Que con palabras me haces bajar mis almas ¿Cómo es que dentro de una guerra acampal Encuentras cómo ganar y me desarmas? Está bien, tú ganas, yo me rindo Escúchame señor, yo te insisto Que sigamos hablando así Que nunca te apartes de mí Porque ya lo estoy notando Lo estoy notando, lo estoy notando Entre más hablamos, más nos enamoramos Lo estoy notando, lo estoy notando Me siento feliz estando junto a ti Como ves, no lo entiendo No lo entiendo, cómo haces Pero hoy bajo mis almas Me sorprende cómo me amas Si yo merecerte No lo entiendo, meunda